La presentación de hoy es de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es un pintor de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Cosas curiosas es que, como sabéis, a principios del siglo XX comienza la Primera Guerra Mundial, se desarrolla la Primera Guerra Mundial. España no entra en la Primera Guerra Mundial. Europa es un país, es un lugar convulso que de alguna forma limita los viajes, el desarrollo de la pintura internacional de muchos pintores. Sin embargo, Sorolla es un pintor especial porque desde muy joven comienza a tener fama internacional. Voy a hacer un pequeño resumen de su vida y, como he dicho antes, voy a hacer una selección de las obras que yo pienso que son más significativas de la pintura de este artista. Sorolla es un pintor valenciano. Seguro que vosotros conocéis Valencia, está en la costa del Mediterráneo. Nosotros decimos que Valencia es la playa de Madrid. Es la playa más cercana a Madrid y es un lugar muy frecuentado por la gente de Madrid. La vida de Sorolla se vio marcada por la muerte de los padres de Sorolla cuando Sorolla era un niño, cuando Sorolla tenía dos años. Él y su hermana fueron recogidos por su tío, sus tíos, la hermana de su madre y el tío era cerrajero. Cerrajero es la persona que arregla las cerraduras, las puertas, las entradas a la casa. Y, bueno, en la economía familiar, pues en estos tiempos, finales del siglo XX, era muy importante el trabajo artesano y el tío de Sorolla, pues estaba interesado en que Sorolla le ayudara en el taller. Comenzó en el colegio y en el colegio no era un buen estudiante. Se pasaba el día dibujando, se pasaba el día pintando y esto, de alguna forma, pues le marcó. Le marcó especialmente porque sus profesores hablaron con su tío y le dijeron, mira, este chico no vale para estudiar, este chico pinta muy bien, te recomiendo que le ponga a trabajar o a estudiar en una escuela de pintura. Lógicamente, esto iba un poco en contra de la idea de su tío. Su tío lo que quería era que trabajara en su taller y que, de alguna forma, produjera o ayudara a la familia a producir dinero. Pero accedió a que por la mañana estuviera en el taller y que por la noche pudiera asistir a unas clases de pintura. Comenzó esta combinación de aprendizaje de cerrajero y de cursos de pintura y rápidamente ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Esto significó que, de alguna forma, ya el camino de Sorolla estaba dirigido hacia la pintura. El problema de la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes es que era una enseñanza de corte clásico. Es decir, los profesores eran los profesores de la escuela clásica, siguiendo una normativa, pero dentro de la escuela había un profesor, Gonzalo Salva Simbor, que venía de Francia, que venía de París. Había tenido una estancia en París y venía con unas ideas totalmente diferentes al arte clásico, a la enseñanza del arte clásico en la Escuela de Bellas Artes. Gonzalo Salva Simbor era un pintor realista, era un pintor, fue el maestro que, de alguna forma, inculcó a Sorolla el estudio del natural. En esta época se llamaba Plen Air Istab, como pintor a pleno aire, es decir, pintor del natural. Este señor, Gonzalo Salva Simbor, la pintura, la gran parte de la pintura de este pintor, eran pintura paisajista. Ahora, si alguien visitara la Casa Museo de Sorolla, Sorolla conserva más de 5.000 fotografías y muchas de ellas, Sorolla está representado como pintor al natural. Estos son algunos ejemplos de las pinturas o de los trabajos de Sorolla pintando al natural. Casi toda la pintura, exceptuando algunos retratos, son pintura al natural. Una cosa curiosa es que en la Escuela de Bellas Artes, en este tiempo, pues Madrid y, curiosamente, Valencia, eran como el centro del arte, de la pintura, de donde salían la mayor cantidad de artistas jóvenes. En la Escuela de Bellas Artes, Sorolla coincidió con varios pintores, pero especialmente coincidió con Juan Antonio García del Castillo. Este chico, compañero de Sorolla, tenía un padre, Antonio García Pérez, que era un afamado fotógrafo en Valencia. Era una persona ya muy respetada y con un nombre ya creado en la fotografía. El hijo de este señor, Juan Antonio García del Castillo, presenta a Sorolla, se lo presenta a su padre. Y Antonio García Pérez, de alguna forma, se convierte en el mentor, en el mecenas de Sorolla. Puede ver que, claro, la economía de este chico, pues trabajando en el taller de su tío, como cerrajero, y asistiendo a clases por la tarde en la Escuela de Bellas Artes, pues no es una economía muy bollante. Y fue quien le compró su primera obra. A la edad de 15 años, a la edad de 15 años, Sorolla realizó este bodegón. Podemos ver el clasicismo, pero podemos ver también el trabajo magnífico del realismo, del naturalismo de Sorolla ya a los 15 años. Normalmente, como he dicho antes, los artistas de esta época eran de Valencia y eran de Madrid. Y todos los artistas de la época lo que querían era estar en Madrid, por varios motivos. Uno de ellos era porque en Madrid se celebraba anualmente una exposición nacional en la cual se premiaba al mejor trabajo realizado por un artista del momento. Al mismo tiempo, también, Madrid era un poco el centro del arte. En Madrid está el Museo del Prado. El Museo del Prado era la base de la pintura del momento. Estamos hablando de Bellas Artes, quitando a su profesor. Todos eran clasicistas. Todos estaban basados en la pintura clásica. Por este motivo, Sorolla vino a Madrid, llegó a Madrid, y presentó, para la Exposición Nacional de Bellas Artes, presentó unas marinas. Una marina es la representación de una escena de mar. En este caso, presentó una escena de barcos que no obtuvo ningún premio, no obtuvo ningún reconocimiento, porque el jurado estaba mucho más interesado en la pintura histórica. Quien recibió la primera medalla fue esta pintura histórica, Othello y Desdémona, de Antonio Muñoz de Graim. Podemos ver, de alguna forma, en esta época, cómo era la pintura. Era muy detallista, muy manierista. Podemos ver el mueble, el trabajo esmerado del mueble, cómo está perfectamente diseñada la pintura. Este era el trabajo de la época. Y, de alguna forma, Sorolla, que no era tonto, pues se dio cuenta de que lo que primaba no era la pintura paisajista, sino que era la pintura histórica. En este tiempo, en Madrid, en el cual estuvo preparando las exposiciones, tuvo la posibilidad de visitar el Museo del Prado, y tuvo la posibilidad de conocer la pintura de Velázquez. Estaba enamorado de la pintura de Velázquez. Fue un seguidor total de Velázquez. Le copió en muchísimas pinturas. Le copió en muchísimas composiciones. No al principio, en su etapa, en la que Sorolla estuvo en Madrid. Durante toda la vida pictórica de Sorolla, Velázquez va a estar presente en su obra. Yo os he puesto un ejemplo. Aquí es el mismo, la misma obra realizada por los dos pintores. A la izquierda tenéis la reina Mariana de Austria, realizada por Velázquez, y una copia realizada por Sorolla. La de la derecha podéis ver que es un trabajo quizá un poquito más, podríamos llamarlo impresionista, juega un poquito más con la luz, con el color, juega un poquito más con la mancha de la pintura, pero realmente es una copia exacta de la pintura. Lo que quería, como he dicho antes, Sorolla era conseguir un reconocimiento nacional. Y como no era tonto, pues comenzó a trabajar en la realización de un cuadro histórico. ¿Dónde se celebra esta exposición? La exposición se celebra en Madrid. Y yo creo que él pensó, si la exposición se celebra en Madrid y quieren un cuadro histórico, vamos a pintar para Madrid un cuadro histórico de Madrid. Vimos en la exposición de Goya, cuando expliqué Goya, que cuando los franceses estuvieron en España, hubo un levantamiento popular del pueblo de Madrid, el día 2 de mayo. Nosotros en Madrid lo celebramos como el Día de la Independencia. Y por este motivo, Sorolla eligió como cuadro histórico el cuadro del 2 de mayo, el cuadro del 2 de mayo, la representación del 2 de mayo para presentar en esta exposición nacional. Lógicamente, recibió la segunda medalla, quizá porque como era Madrid, la exposición es en Madrid y el cuadro es un cuadro histórico, pues posiblemente eso influyó en que el jurado le diera el primer premio. ¿Qué diferencia hay entre un cuadro como el que presentó la primera vez a la exposición y el cuadro que presentó sobre Madrid? Primero, como he dicho antes, la escena, es una escena histórica. Pero también en este tiempo estaba muy valorado el conjunto de las figuras y representar la teatralidad del cuadro. De alguna forma, una especie de fotografía en el que está representando no a un solo personaje. En el cuadro de la Marina representa un barco, la escena de un barco del mar. Aquí es todo un montaje, todo un escenario para representar el tema. En este caso, como he dicho, el 2 de mayo. Todos los artistas, recordáis con Rivera, recordáis con Velázquez, todos los artistas clásicos tenían en su cabeza que Italia era el centro del arte, que Italia era el lugar donde todo artista tenía que ir para estudiar. Italia era como la base de formación de todos los pintores. Luego fue cambiando porque cada vez fue más y más y más importante París. Pero en principio era Italia. y frecuentemente se ofrecían premios, becas para pagar a los artistas una estancia en Italia. En Valencia, la Diputación de Valencia tenía una beca para los artistas valencianos para poder viajar a Italia para estudiar la pintura italiana pero con unas normas muy específicas. Estas normas específicas es que los pintores durante el tiempo que estaban en Italia, aparte de estudiar, tenían que realizar trabajos que después tenían que entregar a la Diputación Provincial. esa era de alguna forma la compensación que recibía la Diputación de Valencia por la beca que recibían estos estudiantes. Sorolla realizó un trabajo que como podéis ver también representa un levantamiento popular contra Napoleón lógicamente en la Guerra de la Independencia pero de la ciudad de Valencia de un paleter es de alguna forma también como es para Valencia Sorolla elige un tema nacional valenciano. Cuando Sorolla viaja a Italia realmente viaja porque ha ganado este premio ha ganado esta beca pero realmente Sorolla no está tan interesado en la pintura clásica está mucho más interesado en la pintura que se está desarrollando en esta época en París es la pintura moderna están pintando es el centro del arte donde hay pintores en esa época modernos como como Magritte que de alguna forma todos los artistas quieren seguir aquí en Italia conoce a Pedro Gil Moreno de Mora este señor era artista pero también era un comerciante de arte le invitó a ir a París y permaneció durante seis meses en París en París comenzó a trabajar pero lo más importante de París fue que conoció a los artistas más importantes de la época regresó regresó a Italia solo para hacer un cuadro de alguna forma para cumplir con el requisito de la Diputación Provincial que era presentar un cuadro y tenía que ser un cuadro histórico y para este cuadro histórico representó un entierro de Cristo pero podéis ver aunque este cuadro se encuentra en el Museo Sorolla y muy deteriorado el cuadro realmente no es un cuadro que tenga el valor artístico de los que solía hacer Sorolla volvió a presentarse volvió a presentarse otra vez a las exposiciones nacionales quiere presentarse a la exposición nacional y presenta también para Valencia a Fray Juan Gilabert que es un santo muy popular en Valencia de alguna forma era el santo de los pobres y en este caso representa al santo protegiendo a un pobre de los ataques de los niños como podéis ver está haciendo de alguna forma un cuadro histórico está haciendo un cuadro histórico de marcado carácter valenciano porque va para la Diputación de Valencia aquí la vida de Sorolla da un vuelco total Sorolla ya no está interesado en pintar cuadros para las exposiciones aunque sigue haciéndolo está interesado en ganar dinero y principalmente se ha dado cuenta en París de que los artistas trabajan por dinero quiere ser un pintor independiente y para ser pintor independiente tiene que pintar no lo que quieren las exposiciones nacionales no lo que quieren las diputaciones provinciales de las ciudades para recibir una beca para poder hacer estudios lo que quiere es o lo que tiene que hacer es lo que quieren las personas que van a comprar el arte en esta época estaba muy cotizado el desnudo y Goya comenzó a hacer desnudos no sé si recordáis una pintura que después vamos a ver la Venus del Espejo de Velázquez bueno pues quizá esta vacante que es uno de los cuadros de los primeros cuadros de Sorolla con 23 años sabía perfectamente que estos cuadros tenían compradores y por este motivo comenzó a hacer este tipo de cuadros a la edad de 23 años de alguna forma para crearse una base económica se casa con Clotilde Clotilde fue o era la hija de Antonio García que era el fotógrafo mecenas de Sorolla la relación que siempre hubo entre Sorolla y su suegro Antonio García fue excelente de alguna forma su suegro le introduce en la sociedad le introduce entre las personas más importantes de la sociedad de Valencia que son las personas que van a comprar sus cuadros en su etapa en Italia en su relación con Clotilde realizó un cuadro que de alguna forma marcó toda la vida de Sorolla es esta santa en oración esta santa en oración es uno de los cuadros primeros de Goya de la etapa de Italia y fue un regalo que Sorolla hizo a su esposa si vosotros vais ahora al museo Sorolla veréis que este cuadro está en la parte privada del museo este cuadro sale en muchos de los cuadros en los que Sorolla representa a su familia es un cuadro que de alguna forma tiene un carácter sentimental para Sorolla Sorolla regresa a España continúa haciendo pinturas naturalistas pinturas para ganar dinero pero se sigue presentando a exposiciones nacionales en la exposición de 1890 quien recibe el premio fue José Jiménez Aranda por su trabajo una desgracia otra vez de alguna forma Sorolla vuelve a pensar por qué el jurado ha dado un premio a este trabajo una desgracia una desgracia es un accidente podéis ver hay unos andamios en la construcción hay unos señores que están bajando por las escaleras y algo ha sucedido de alguna forma es o una crítica social a algo que podía suceder frecuentemente son los accidentes o la vida de la gente humilde en las ciudades esto va a influir en Sorolla y algunos de los algunos de los temas que Goya va a representar van a ser temas de aspecto social este cuadro un día feliz representa un poco los inicios de Sorolla en la representación de sus cuadros más característicos la representación de la luz no está haciendo una escena interior está haciendo en este cobertizo hay unas entradas de luz que van a permitir la realización de claro oscuro el contraste entre la luz y la oscuridad si recordáis en la pintura de Velázquez siempre o frecuentemente Velázquez dejaba una puerta abierta para ver la perspectiva para ver la profundidad en este caso lo que está haciendo Sorolla es dar la idea de situación de este cuadro es una especie de comunión de la niña pero en la playa de su tierra en la playa valenciana escenas exactamente igual escenas costumbristas en la zona de valencia y Sorolla comienza a pensar que ahora lo que más vale lo que más se reconoce es la pintura social y comienza a presentar en las exposiciones nacionales pintura social otra margarita este cuadro recibió la primera medalla de la exposición nacional este cuadro representa de alguna forma la frustración de la gente de las jóvenes que salían de su pueblo que salían de su ciudad perdón de su pueblo para ir a la ciudad para buscar trabajo para buscar un medio de vida y finalmente tenían que regresar no habían conseguido su objetivo incluso de alguna forma habrían tenido problemas con la policía aquí está representada la tristeza de la joven el atillo con sus pertenencias podemos ver de alguna forma su carácter humilde pero también podemos ver la presencia de la policía que puede mostrar de alguna forma pues el problema que ha tenido esta joven después de dejar su pueblo como he dicho antes Sorolla comienza a trabajar de una forma frenética para conseguir dinero y fama he dicho que eran muy valoradas las pinturas de desnudo y este desnudo es una auténtica maravilla yo este desnudo lo vi en una exposición que hubo en el museo de Sorolla es impresionante el realismo el trabajo del anatomía el trabajo de anatomía de la mujer pero es impresionante el realismo del mármol parece realmente que el cuadro tiene en el suelo y en las paredes un mármol que refleja la luz si os dais cuenta no sé si la diapositiva es tan buena o se puede ver bien pero el cuerpo de la mujer está reflejado en el suelo ¿ok? el suelo de mármol es como un cristal y Sorolla representa a esta mujer el mármol está resaltando la figura de esta mujer al mismo tiempo el trabajo magnífico de los pliegues blancos que va a ser también una seña de identidad en la pintura de Sorolla Sorolla realiza cuadros de costumbres como el exvoto es la presentación de un niño a un santo podemos ver el realismo aunque la diapositiva no es muy buena el realismo magnífico como de alguna forma Sorolla no está pintando única y exclusivamente al grupo de personajes sino que Sorolla está haciendo una decoración como una fotografía representando de una forma totalmente naturalista todos los objetos que están decorando la habitación con este cuadro el beso de la reliquia Sorolla recibió un premio primero en París y luego en Viena fue el primer reconocimiento internacional este cuadro también es una maravilla podéis ver el trabajo de conjunto pero podéis ver el trabajo magnífico como retratista si os fijáis en la cara del sacerdote está representada la barba está el color de la barba es un realismo impresionante si os fijáis en el trabajo magnífico del perfil del retrato de la mujer de la devoción de cómo esta mujer mira la reliquia y cómo esta mujer parece que desea que llegue su turno para besar la reliquia es casi como una fotografía la instantánea el trabajo magnífico de Sorolla pero el realismo llega hasta el punto por ejemplo del suelo es un suelo viejo es un suelo que tiene las baldosas rotas y Sorolla llega a este realismo de representar incluso las baldosas rotas y descoloridas también en su pinta pero Sorolla está enamorado de Valencia está enamorado del agua está enamorado de la luz está enamorado de las costumbres valencianas y Valencia para Sorolla va a marcar siempre su pintura va a marcar siempre su forma de pintar un cuadro de costumbre la vuelta de la pesca cuando los barcos llegan a la orilla los bueyes tienen que ayudar a sacar la barca del mar es una costumbre era una costumbre en la playa de la Malvarrosa en la playa de Valencia aquí podéis ver cómo trabaja la luz cómo incide la luz y cómo es el realismo de la pintura de Sorolla incluso en la vela si os fijáis en la vela la vela tiene la incidencia de la luz por un lado y la vela recogida por el otro es un color totalmente diferente pero podéis ver cómo trabaja de una forma extraordinaria maravillosa lo que es el agua la espuma del agua cuando rompe en la playa cómo está trabajando en la luz ya Sorolla empieza a tener fama ya es un pintor bastante reconocido reconocido y ya empieza a vender su obra a muy buen precio y a ganar importantes premios no solo nacionales sino también internacionales con aún dicen que el pescado es caro recibió otro premio en la exposición nacional recibió el primer encargo con 30 años 32 años recibió el primer encargo oficial eso significaba que todos los personajes políticos podían conocer la pintura de Sorolla y de alguna forma estos personajes políticos eran personas importantes económicamente que podían solicitar pinturas principalmente retratos familiares para ellos Sorolla sigue trabajando ambientes costumbristas valencianos nuevamente escenas de pescadores sigue trabajando como ambientes costumbristas si los pescadores necesitan redes las barcas necesitan velas y un trabajo de los pescadores es reparar las velas este cuadro es magnífico especialmente por su composición podéis ver que la vela blanca ocupa la mayor parte del cuadro está trabajando con la luz está trabajando con la incidencia de la luz los pliegues dentro del cuadro pero también está trabajando el color que es muy característico y va a ser muy característico de la pintura de Sorolla una pintura muy colorida una pintura muy alegre una pintura muy viva vuelve a presentarse en una exposición y recibe otro premio con la trata de blancas de alguna forma representa una escena de un vagón de tren representa a la madame con las cuatro jóvenes que posiblemente vienen de una fiesta de un pueblo y las jóvenes pues pueden ser posiblemente prostitutas chicas de compañía y de alguna forma representa nuevamente una crítica social representa nuevamente otra crítica a la situación social que viven o se vive o viven las mujeres en los pueblos españoles continúa Sorolla pintando escenas costumbristas pero si os dais cuenta aquí comienza Sorolla a utilizar Sorolla comienza a utilizar perspectivas especiales de alguna forma no es la perspectiva horizontal sino que es una perspectiva de alguna forma aérea está tomada la imagen de arriba hacia abajo creando como dos cuerpos dentro del cuadro por un cuerpo por un lado el plano principal donde están todos los personajes y en el fondo del cuadro donde recibe toda la luz la luz de la costa valenciana en el fondo está el mar y podemos ver que hay una diferencia muy grande entre la parte de sombra como primer plano y el segundo plano que es la parte de luz y de mar se vuelve a representar pintura costumbrista y con este cuadro Tristerencia Sorolla ya recibe el gran reconocimiento internacional recibe el premio Grand Prix de la Exposición Universal de París es decir con este reconocimiento internacional ya Sorolla es famoso es importante en todos los ambientes artísticos internacionales vuelve a ser otra pintura social de alguna forma en esta época las familias que tenían un hijo que no podía ayudar en las labores del campo eran abandonados en el orfanato de esta forma estos niños representan a los niños abandonados en el orfanato y uno de los sacerdotes de los curas de los monjes del orfanato que cuidaba de estos niños está representado en una escena del mar siempre se dice que el mar es curativo para el tema de los huesos y aquí quizá es la representación de este niño con este cuerpo famélico con este cuerpo totalmente delgado que no puede casi apenas apoyarse en el bastón está representando esta clase social pero también es una escena de costumbre en esta época la costumbre era que los niños se bañaran desnudos y las niñas con una bata de tela este quizá es el primer cuadro que Sorolla realiza de niños desnudos en la playa después Sorolla va a hacer muchísimos cuadros que van a representar a niños o niñas bañándose en la playa a partir de 1900 hay un cambio total en la pintura de Sorolla Sorolla ya es un pintor reconocido Sorolla de alguna forma ya tiene libertad para hacer de alguna forma lo que quiera pero es un pintor muy familiar si alguna vez venís a Madrid si alguna vez visitáis la Casa Museo de Sorolla que después tengo unas fotografías podéis ver la gran cantidad de pintura que representa a su familia una de las más curiosas es a su esposa Clotilde de la cual estaba plenamente enamorado Clotilde fue su musa fue su mujer fue su apoyo porque Sorolla era un gran pintor como he dicho antes más de 2500 obras pero el problema de Sorolla es que era un poco egocentrista Sorolla era pintura 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 y pintura Sorolla no pensaba nada más que en pintar todo lo que era familiar era trabajo de su mujer su mujer tenía que llevar la economía su mujer tenía que llevar la educación de sus hijos incluso su hija María enferma toda la enfermedad de su hija fue soportada por su esposa por Clotilde este cuadro magnífico de Clotilde y su hija Elena podemos ver que es una mancha de color blanco todo es absolutamente blanco y solo hay dos puntos de color la cabeza de Clotilde y la cabeza de su hija es un cuadro totalmente moderno si lo comparamos con algunos de los cuadros que presentó en las exposiciones nacionales María la representación de su hija en su casa podemos ver otra vez la importancia del blanco en la pintura de Sorolla la importancia de la luz cómo Sorolla trabaja el blanco cómo Sorolla trabaja la incidencia de la luz en el blanco cuando representa el blanco un cuadro curioso que representa la familia representa la madre Clotilde representa a Elena representa a María y representa a Joaquín sus tres hijos pero en el fondo representa a Sorolla ¿recordáis un cuadro que era el cuadro de las Meninas? en el cuadro de las Meninas estaba Velázquez estaba Velázquez pintando a la familia del rey Felipe IV de alguna forma esta influencia de Velázquez se puede ver en este cuadro de la familia pero quizá una de las cosas curiosas es que en estos cuadros en estos retratos Sorolla va a utilizar el contraste con el fondo con el fondo oscuro el fondo negro y va a hacer varios retratos en los cuales es importante solo el personaje no lo que hay detrás del personaje un ejemplo son tres retratos de una familia ella es la madre María Teresa Moret podemos ver la luz el fondo es totalmente oscuro y la luz incide en ciertos puntos del cuadro podríamos recordar la pintura de Rivera este es el esposo Aureliano Aureliano de Beruete un pintor quizá por este motivo cuando Sorolla hace este cuadro pone en el fondo del cuadro uno de los cuadros de este artista de alguna forma Sorolla representa a Aureliano de Beruete la representa de una forma informal es posiblemente un día de visita de Aureliano de Beruete a su amigo Sorolla si os fijáis está sentado en un sillón no se ha quitado los guantes el sombrero lo tiene sobre las rodillas pero tampoco se ha quitado totalmente el abrigo es decir que no está posando para ser retratado de alguna forma es esa imagen esa instantánea fotográfica que coge al personaje en una posición muy natural podéis ver el trabajo magnífico el detalle de la cara totalmente realista hay una anécdota curiosa de este cuadro Sorolla amigo de Aureliano de Beruete le pidió este cuadro para una exposición en París Aureliano de Beruete le cedió el cuadro y cuando este cuadro estaba en París hubo una persona interesada en comprarle este cuadro se dice que Sorolla escribió a Aureliano de Beruete para decirle si no le importaría él vende este cuadro y Sorolla le hace otro y le dijo Aureliano de Beruete no, no, no en este cuadro has captado todo mi realismo aunque me hagas un cuadro que con toda seguridad siendo tuyo va a ser bueno nunca va a ser como este cuadro que yo tengo destinado al Museo del Prado finalmente a la muerte de Aureliano de Beruete este cuadro fue donado junto con el de su mujer y el de su hijo al Museo del Prado es la esposa el marido y el hijo los tres cuadros donados por Beruete como dijo a su pintora Sorolla donados al Museo del Prado podemos ver en este cuadro también totalmente realista como Sorolla realiza un magnífico trabajo de retrato el fondo totalmente oscuro pero de alguna forma la pose es totalmente diferente a la pose de su padre la pose de su padre es una instantánea mientras que la pose de su hijo es una pose de pintura informal si queréis una mano metida en el bolsillo pero de alguna forma una pose de pintura posiblemente recordéis la exposición que yo dije de Velázquez uno de los dos cuadros de la historia clásica de la pintura uno de los dos cuadros de desnudo de la historia clásica de la pintura es la Venus del espejo de Velázquez como he dicho antes Sorolla estaba enamorado de Velázquez y frecuentemente le imitó aquí está la Venus del espejo y aquí está la esposa de Sorolla Clotilde con una pose muy similar en el sentido contrario muy similar a la de Velázquez pero también un desnudo que de alguna forma quiere reconocer la pintura de Velázquez como he dicho antes Sorolla fue muy familiar en lo que se refiere a la pintura fue muy egocentrista en el sentido de que no se preocupó tanto por el cuidado de sus hijos pero sí que de alguna forma su familia le acompañaba frecuentemente en sus viajes cuando tenía que pintar o cuando él decidía pintar en un lugar de España la familia le acompañaba y de alguna forma Sorolla aprovechaba estos momentos para representarlos para hacer estudios de pintura o para representar a su familia estos son ejemplos de su familia pero en Sorolla siempre que regresaba a Valencia siempre de alguna forma tenía que pintar lo que más le gustaba el agua la luz y las escenas de costumbres valencianas ejemplos serían este sol de mañana o la escena después del baño donde podéis ver el trabajo del blanco gran parte del cuadro es blanco la blusa de la señora la toalla del niño o la falda de la otra señora pero no solamente eso sino también el paraguas y fijaros el realismo de Sorolla que en el paraguas lo representa totalmente blanco es totalmente liso mientras que en el vestido en la blusa de los personajes hay un contraste de los pliegues ese juego de los pliegues ese juego de luz del blanco creando esos matices de sol y sombra tonalidades rosadas producidos por el color de la luz el color del sol y el 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 color de la blusa pero Sorolla no solamente pinta en los días de sol también trata de trabajar escenas de lluvia el día gris en la playa de valencia y aquí fijaros también el realismo en la pintura de Sorolla que incluso trata de pintar las gotas de lluvia no sé si se puede ver pero de alguna forma trata como de pintar las gotas de lluvia el realismo de la pintura de Sorolla Sorolla fue un viajante total quería trabajar diferentes texturas quería trabajar diferentes colores en el sur en Valencia si alguien conoce Valencia pues es la playa y es un ambiente pues marcado por los arrozales marcado por los árboles de naranjos los naranjos y marcados por el mar mientras que el norte es un paisaje verde es un paisaje más europeo cielos más grises cielos más oscuros mar más bravo más movido Sorolla a Sorolla cuando descubrió el norte de España también es porque Sorolla ya había conseguido un estatus social en el que frecuentemente durante sus periodos estivales durante sus vacaciones de verano le gustaba ir a San Sebastián que era donde veraneaba la aristocracia española en San Sebastián incluso el rey tenía un palacio donde pasaban las estancias estivales y es donde la aristocracia española de alguna forma se reunía Sorolla con el nombre con la fama que tenía también con el poder económico también le gustaba de ir a San Sebastián al norte de España y aprovechar para pintar las playas los paisajes del norte de España mucho más verdes con unos contrastes de color totalmente diferentes a lo que él estaba acostumbrado en Valencia este cuadro de Asturias que es un cuadro típico es un paisaje típico del norte de España se dice que es o que puede tener influencia de Monet una pintura muy muy moderna pero Sorolla siempre vuelve a Valencia y Sorolla vuelve siempre a pintar sus escenas de costumbres a pintar el trabajo de los pescadores en la playa a pintar el agua a pintar el reflejo del agua en el mar los atardeceres podemos ver el trabajo magnífico casi el sol reflejado en el agua nos está dañando nos está haciendo daño en nuestros ojos cuando el sol se refleja en el agua y sale reflejado hacia nuestras pupilas de alguna forma nos tenemos que quitar la mano o el sol de la cara aquí si nos fijamos en la pintura ese reflejo casi se puede ver nítidamente es un trabajo tan realista de alguna forma también se dice que fue en algunos aspectos un pintor impresionista está trabajando con la mancha de color trabaja de una forma naturalista pintando del natural representando el natural pero también trabaja con caracteres impresionistas nuevamente la hora del baño por detrás una acción de costumbre por delante el niño desnudo la joven con la gasa cubriendo el cuerpo de la chica pero si os fijáis la influencia del blanco en la pintura de Sorolla la toalla el paño que va a secar el cuerpo del niño ocupa una gran parte del cuadro pero con diferentes tonalidades dependiendo de la influencia del sol en el paño este cuadro es un cuadro maravilloso y la hora del mediodía en la playa de Valencia podemos ver que este cuadro tiene dos partes casi totalmente diferentes si nos fijamos en la parte superior del cuadro donde está la sombrilla es totalmente naturalista está hecho es una capa monocolor que representa toda la sombrilla pero si nos fijamos en el mar el mar es totalmente impresionista incluso los muchachos o la gente o los jóvenes que están en el mar son totalmente impresionistas es una mancha de color entonces de alguna forma está combinando el naturalismo de la sombrilla con caracteres impresionistas exactamente igual que con caracteres impresionistas cosiendo la vela podemos ver la arena del mar podemos ver el mar el rompeolas la espuma creada por el mar que es totalmente impresionista verano de 1904 Sorolla sigue representando las escenas del mar es curioso ver que muchas veces la perspectiva de Sorolla no es una perspectiva normal aquí no hay cielo aquí no está representado el cielo lo normal en una pintura de paisaje es pintar la línea del horizonte del mar representar el cielo el mar y los personajes de alguna forma Sorolla no está interesado en pintar el cielo está interesado en enfocarse en el agua o enfocarse en los personajes podemos ver el realismo en las figuras en movimiento de todas las niñas en contraste con los niños desnudos realiza numerosos en la vida de Sorolla realiza gran 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 cantidad de retratos el motivo fácil como la gente con dinero quiere tener un cuadro de Sorolla en muchos casos el cuadro que quieren tener es su propia representación entonces Sorolla hizo una grandísima cantidad de retratos no solamente de retratos de personajes sino autorretratos aquí podemos ver una pequeña evolución de el aspecto de Sorolla a través de sus retratos quizá uno que es especialmente curioso es este retrato de Sorolla que dice a mi Clotilde como Sorolla frecuentemente tenía que viajar como Clotilde su esposa frecuentemente tenía que quedarse en casa al cuidado de los niños Sorolla escribía hay una grandísima colección de cartas de Sorolla escritas a su esposa por estas cartas sabemos lo que Sorolla sentía al hacer un cuadro lo que estaba realizando el trabajo que estaba realizando y qué sentía por este cuadro quién le había encargado el cuadro por qué este cuadro si este cuadro entrañaba una especial dificultad si algo del cuadro no le salía y le exigía más esfuerzo del normal todo esto está perfectamente detallado en las cartas que Sorolla frecuentemente escribía a su esposa Clotilde y este cuadro a Miclotilde fue un cuadro realizado por Sorolla en uno de estos viajes y que fue enviado a su casa de Madrid para su esposa Clotilde y que ahora está en el museo de Sorolla nuevamente la representación de sus hijos Joaquín Elena y María y nuevamente de alguna forma también esa idea de profundidad no tan clara quizá como en Las Meninas pero también un cuadro bastante representativo de la idea de Velázquez el cuadro anterior no tan claro como este cuadro de la familia de don Rafael Errazuriz este cuadro es totalmente igual que el cuadro de Velázquez ¿os acordáis del cuadro de Velázquez? en el cuadro de Velázquez hay un grupo de personas en el primer plano hay una puerta abierta y hay un espejo y en el cuadro de la familia de don Rafael Errazuriz exactamente igual un personaje el personaje central sería doña Margarita las jóvenes que están o la familia que está situada alrededor sería como doña Margarita en una de sus hijas todos los personajes que están situados alrededor serían las meninas o los enanos y los espacios en el fondo serían los espacios para crear la profundidad dentro del cuadro y el señor Rafael Errazuriz sería de alguna forma la representación del propio Velázquez en su cuadro como digo un ejemplo muy claro de la influencia de Velázquez en la pintura de Sorolla Sorolla está combinando Sorolla se construye ya con el poder económico que tiene se construye un palacio una casa palacio en Madrid una casa palacio que después vamos a ver y que va a estar diseñada precisamente por Sorolla Sorolla combina sus estancias en Madrid en diferentes partes de España pero principalmente en Madrid y en en Valencia y en Valencia comienza a como diría a descubrir la reflexión de la imagen a través del agua como los cuerpos se distorsionan en el contacto o con el contacto por el agua un ejemplo serían los nadadores por un lado aunque la imagen es bastante mala por un lado el cuerpo del nadador del joven es naturalista es bastante realista sin embargo el cuerpo dentro del agua está totalmente distorsionado este es un magnífico cuadro en el que podemos ver el trabajo extraordinario de la pintura naturalista realista del barco y de la fuerza del color blanco la fuerza de los retratos de los niños jugando de una forma totalmente naturalista pero por otro lado el reflejo del agua el juego del color en el agua la distorsión del cuerpo de los niños con el contacto por el agua es a partir de aquí Sorolla descubre una nueva perspectiva en su pintura si ya para Sorolla el agua es importante a partir de este momento va a ser una obsesión el cuerpo desnudo en contacto con el agua nuevamente pinturas de familia como la familia acompaña frecuentemente a Sorolla pues frecuentemente Sorolla pinta la familia pues Clotilde y su hija Elena en las rocas una pintura en el que por un lado está representado de una forma bastante naturalista las figuras de su mujer y de su hija pero por otro lado de una forma muy moderna la representación del agua o de las montañas de Javea en la provincia de Valencia hay una exposición en París y Sorolla representa o presenta muchos retratos y entre los retratos que presenta representa a una actriz de cine a María Guerrero representando una obra de teatro la dama boba este cuadro es una copia total de Velázquez si nos fijamos en un cuadro de Velázquez la infanta Margarita y nos fijamos en el cuadro en el retrato de María Guerrero es por el aspecto absolutamente por la composición es una copia total de Velázquez otra vez un nuevo reconocimiento de Sorolla hacia su ídolo que era Velázquez Sorolla hace una representación para esta exposición de París de personajes importantes españoles podéis ver en estos cuadros a Vicente Blasco Ibáñez que fue un escritor que este cuadro posteriormente bueno actualmente está en Hispanic Society of America voy después a hablar son los en este museo de Nueva York Sorolla realizó un trabajo impresionante pero también realizó muchos retratos de personajes ilustres españoles de la época que fueron enviados para la biblioteca de este museo de Nueva York entre ellos está un magnífico pintor contemporáneo de Sorolla y amigo de Sorolla que es Ramiro perdón Raimundo de Madrazo era una familia de pintores se les llamaba Los Madrazo si alguna vez vais al Museo del Prado vais a ver mucha pintura de diferentes hermanos de Los Madrazo era repito una familia de pintores bien pues aquí podemos ver luego lo voy a comparar por eso quiero que tengáis un poco atención a este personaje la forma de representar el personaje es simplemente como un día de visita voy a la casa de Sorolla me siento en el jardín de Sorolla y Sorolla me hace un retrato pero aquí sinceramente es un personaje normal aunque sea un pintor no está representado como pintor exactamente exactamente igual José Canalejas que fue un político un magnífico orador y también Santiago Ramón y Cajal que fue uno de los médicos más importantes en España pero para Sorolla uno de los personajes más importantes es su esposa Clotilde y va a representar en infinidad de ocasiones a su esposa Clotilde aquí me gustaría que vierais y por eso lo he puesto en la fotografía recordáis ese cuadro de la santa pues aquí lo podéis ver en su casa en su palacio está colgado en su pared en este cuadro sería la representación de Clotilde en traje negro está Sorolla realizando el cuadro pero fijaros el realismo que la silla no se inventa una silla es la silla que tiene Clotilde en su mano y el cuadro del fondo es el cuadro de la santa que decía que es especialmente importante la primera etapa de la vida del artista cuando lo regala a su esposa Clotilde sigue representando a su familia a María y a su sobrina que frecuentemente acompañaba a la familia en las vacaciones estivales en San Sebastián en la zona norte de España en Villarritz nuevamente la representación familiar la representación familiar que sería Clotilde las dos hijas y algunas acompañantes frecuentemente como he dicho la sobrina de Sorolla pero aquí podemos ver el carácter monumental de la pintura de Sorolla siempre las pinturas de las figuras de la pintura de Sorolla son primeros planos que vamos a ver frecuentemente en la pintura que voy a decir después pero Sorolla no solamente estaba interesado en pintar la luz también Sorolla estaba interesado en pintar los efectos de la sombra y en un viaje a Toledo realizó varios cuadros de que representan la sombra producida por objetos en este caso por el puente en este caso por los puentes producidas sobre el agua el reflejo de la sombra producida por el agua un cuadro bastante famoso especialmente para la ciudad de Toledo que representa el puente de Alcántara es el ciego en el puente de Alcántara donde podemos ver de alguna forma ese contraste de claro oscuro en una pintura un poco en unas pinturas en general un poco también impresionistas su hija María enferma cuando están en Madrid cerca de Madrid esta es la montaña de Madrid yo vivo muy cerca de aquí del Pardo convaleciente mientras Sorolla estaba pintando escenas paisajes de la Sierra de Madrid su hija es llevada para acompañar a Sorolla y en este cuadro representa a su hija tumbada con un paisaje de la Sierra de Madrid en los Montes del Pardo de alguna forma nuevamente la fuerza del blanco pero quizá lo más curioso sería la piel o la manta que cubre que de alguna forma se une con parte del paisaje parece como que el cuadro no está terminado parece como que el cuadro ha sido de alguna forma interrumpido viaje a la granja en Segovia y Sorolla sigue obsesionado con la pintura del agua la representación de su hija María en traje blanco figura monumental la figura el cuerpo de su hija está ocupando gran parte del cuadro el resto lo que es el paisaje es una mancha casi monocolor pero con caracteres un tanto impresionistas también Clotilde y una de las cosas que habría que destacar de la esposa de Sorolla es su elegancia era una señora y podemos ver aquí la elegancia de su esposa Clotilde paseando por la granja y por qué por la granja porque por la granja estaba en el palacio real de la granja estaba el rey Alfonso XIII y el rey Alfonso XIII quiso que Sorolla le realizara un cuadro aprovechando esta estancia Sorolla pinta a su familia pero realmente el objetivo de Sorolla fue pintar al rey Alfonso XIII al rey Alfonso XIII podéis ver el paisaje así de alguna forma otoñal también podéis ver el traje no es un traje de verano es un traje oscuro es un traje que representa un poco también por las hojas de los árboles representa una escena de otoño exactamente igual que en el cuadro de Alfonso XIII Sorolla regresa a Valencia y en Valencia de alguna forma vuelve a reconocer a su suegro al padre de su mujer Antonio García si os fijáis Antonio García aquí Antonio García está representado como en reposo descansando en una silla pero es como una puerta abierta Sorolla representa como desde dentro de la casa vuelve de alguna forma a tomar una idea de fotografía desde dentro de la casa Sorolla representa a su suegro en traje blanco el blanco el blanco la luz la reflexión del blanco como color de alguna forma el 50% de este cuadro es blanco de alguna forma lo que quiere representar Sorolla es los matices del blanco a través de la luz los abuelos nuevamente Antonio García y su esposa y frecuentemente Sorolla va a representar a su suegro en diferentes ocasiones Sorolla va a representar a su suegro pero como digo una de las pinturas más características de Sorolla y por la cual muchas veces es reconocido son por sus escenas de playa los niños desnudos las niñas con esa pequeña bata blanca nuevamente la perspectiva no es horizontal sino de alguna forma la perspectiva es en parte oblicua aérea que crea una una como diría una fuerza en el agua cuando representa el mar hay una línea que representa la arena pero lo más importante quizá es la fuerza del mar en este caso quizá lo más importante sería la representación de las figuras de los niños pero Sorolla ha descubierto como he dicho antes la imagen de los niños los niños el cuerpo desnudo de los niños en el agua cómo incide cómo es el movimiento del agua y cómo incide la luz en el cuerpo mojado que incide de una forma totalmente especial cómo representa los pliegues en los vestidos de las niñas y cómo representa la luz en los cuerpos mojados no solamente hace estos cuadros sino que también hace algunas marinas como barcas valencianas que eran la representación de los barcos de los pesqueros de los de las faenas de pesca en este caso los barcos pero también podéis ver de alguna forma definida los bueyes que ayudaban a los barcos a sacar la pesca del mar saliendo del baño escena totalmente costumbrista por un lado es cuando una joven se está quitando el traje de baño la bata y se va a cubrir con un paño totalmente blanco volvemos a ver el blanco en la pintura de Sorolla volvemos a ver los matices del blanco no es un blanco es un blanco blanco grisáceo es por un lado el sol incide más en el blanco y crea una imagen mucho más clara es el trabajo del blanco uno de los cuadros también más famosos de Sorolla es este del baño del caballo los animales los bueyes los caballos se utilizaban para las faenas para los trabajos de pesca en este cuadro podemos ver en la parte al fondo del cuadro podemos ver algunos bueyes posiblemente realizando el trabajo de sacar a los barcos del mar pero en este cuadro vemos representado el cuerpo del niño y el cuerpo del caballo de alguna forma en este cuerpo del caballo el caballo le ha cortado las orejas la cabeza este es el cuadro no es que la la diapositiva sea mala es que le ha cortado en este cuadro realmente el caballo no tiene orejas es como una fotografía quizá mal hecha donde lo que más nos interesa es el cuerpo y la reflexión la luz en el cuerpo del caballo creando esos contrastes de cuerpo mojado de la piel del caballo o del cuerpo mojado de la piel del niño el reflejo del agua aquí podemos ver algunos algunas de las fotografías Sorolla no pintaba en estudio Sorolla pintaba siempre al natural y podemos ver y aquí este es el ejemplo que os decía en el cuadro de Sorolla las orejas del caballo no existen ha cortado las orejas del caballo está más es más concentrado en la pintura del niño y en la pintura del caballo en este cuadro de Antonio García podéis ver también está en la playa pero Sorolla le ha representado como una pintura desde dentro del interior y niños en la playa jugando esto es una escena típica de costumbre de Sorolla verle pintar al natural paseo a la orilla del mar nuevamente su esposa y su hija con figuras monumentales con el blanco el color blanco como parte importante dentro de su pintura y un magnífico cuadro el balandrino nuevamente el niño jugando en la playa y la reflexión cómo se refleja la luz en el agua y distorsiona la imagen y distorsiona la imagen del niño y la imagen del barco pero que de alguna forma es totalmente realista jugando en los caracteres en la forma de pintar incluso podríamos decir que es un poco impresionista chicos en la playa este es uno de los cuadros más famosos de Sorolla podemos ver lo mismo que hemos dicho antes la anatomía perfecta el trabajo de anatomía perfecto pero cómo incide la luz en el cuerpo mojado de los niños cómo es la la imagen de la cómo diría la la el cuerpo vaya el cuerpo del niño reflejado en el agua el cuerpo del niño reflejado en el agua y cómo el agua distorsiona la imagen del niño este como digo es uno de los cuadros más famosos de 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 Sorolla pero Sorolla está obsesionado también por Andalucía si conocéis Andalucía la luz el color las costumbres y el color perdón y los vestidos si alguien ha ido a la feria de Sevilla los vestidos de las sevillanas las sevillanas son de color es como un golpe de luz de alegría de color cuando nosotros vamos en abril a Sevilla y vemos y vemos las la riqueza de color nuevamente Sorolla tiene que ir a Sevilla porque tiene que pintar al rey y aprovecha para pintar el agua para pintar el reflejo del agua pero de una forma totalmente de su tierra no es el sol de Valencia es lo que está más interesado es en pintar las fuentes en pintar los reflejos de los edificios los reflejos de los objetos en el agua un ejemplo es una alberca que es un pequeño una pequeña pileta una pequeña piscina que se utilizaba para mantener o conservar el agua en Granada pinta el agua en las fuentes la obsesión de Sorolla siempre por el agua o en Sevilla con los Alcázares antes hemos visto a Reymundo de Madrazo que era un pintor amigo de Sorolla amigo de Sorolla y este señor Luis con por Tiffany posiblemente os suena el nombre de Tiffany Tiffany fue una familia de mucho dinero en Estados Unidos y este señor fue un artista fue un pintor pero especialmente trabajó el cristal creando una especie de de manufactura especial con el cristal se hizo muy famoso ganó muchísimo dinero y fue un coleccionista de arte y pidió a Sorolla la representación de un cuadro pero un cuadro totalmente diferente que el que hizo de Reymundo de Madrazo Reymundo de Madrazo estaba simplemente sentado para ser retratado como persona pero en este caso este señor quería que de alguna forma se retratara su afición que era la pintura y Sorolla lo hace de una forma muy especial primero le pone un caballete le pone una paleta y le pone un pincel lógicamente si tiene un caballete tiene una paleta y tiene un pincel es que es un pintor pero si os dais cuenta Sorolla ha rodeado a este pintor de color es como si fuera una paleta donde los pintores mezclan los colores de alguna forma es una paleta de color están todas las flores está toda la luz de alguna forma es una pintura muy naturalista en lo que es la imagen del personaje la imagen del perro pero por otro lado un poco impresionista en lo que significa el color que rodea al personaje actualmente este cuadro no está en la colección de Tiffany sino que está en la Hispanic Society of America que es repito un museo en Nueva York que después voy a hablar mucho de en la granja una siesta una escena de tres manchas de pintura blanca de alguna forma son tres manchas de pintura blanca con cabeza pero cómo incide la luz de forma totalmente diferente en estos trajes blancos dependiendo de si están los cuerpos a la sombra o si están a la luz si os fijáis es un contraste de blanco y verde es un contraste de luces es un contraste en los blancos como el blanco de Clotilde se vuelve rosa por ese contraste de la influencia de la luz y de la oscuridad bueno Sorolla es un pintor internacional Sorolla es un pintor muy reconocido y Sorolla ya tiene una fama muy grande Sorolla es invitado por un señor Arthur Huntington este señor era un rico heredero su padre o mejor creo que su padrastro porque su madre se casó con un señor que era un rico empresario americano era o tenía negocios de ferrocarril de vías de comunicación en Estados Unidos y toda esta herencia la recibió Arthur Huntington y decidió este señor estaba obsesionado con España y el mundo hispánico y construyó un museo hizo un museo que se llamó o lo llamó la Hispanic Society of America en Nueva York podéis ver que mi pronunciación en inglés es bastante mala bueno pues este señor invitó a Sorolla a hacer una exposición la exposición fue visitada por más de 168 mil personas pero tenemos que pensar que estamos a principios del siglo XX que la educación que tenía la gente en esa época no es la educación que tenemos nosotros en la actualidad que la gente más bien la gente humilde tampoco estaba tan interesada en visitar museos tampoco tenía las posibilidades de viajar para visitar un museo entonces que una exposición en 1909 fuera visitada por 168 mil personas era un éxito total por este motivo el señor Huntington le propone a Sorolla la realización de un trabajo que se va a llamar la visión de España es un trabajo impresionante es un trabajo que para que os hagáis una idea tiene una longitud de 60 metros y los cuadros tienen 3 metros y medio de alto aquí os he puesto unas imágenes para que comparéis son cuadros a tamaño real para que comparéis el trabajo el tamaño de las personas con el tamaño de los cuadros es un trabajo monumental en una de estas cartas que Sorolla escribió a a su mujer le dijo desde Estados Unidos porque Sorolla estaba en Estados Unidos con la exposición con exposición primera exposición que había hecho Sorolla y le escribió a su mujer diciéndole que le acababan de recibir que acababan de recibir un encargo que le iba a ocupar los próximos 10 años de su vida los próximos 10 años de su vida dijo en esta carta Sorolla a su mujer imaginad el trabajo que tenía que hacer Sorolla ok bueno estos son algunos ejemplos y Sorolla en principio comenzó si os fijáis en este panel es un panel de una sola pieza mientras que los otros paneles son paneles independientes esto es importante por lo que os voy a contar de ahora como veis este es un panel de perdón este es un panel de una sola pieza que era su idea original según la región construir un solo panel pero en este primer panel Sorolla lo coge con mucha fuerza lo coge en el año 1912 cuando Sorolla tiene 42 años creo 39 años perdón cuando Sorolla tiene 39 años y decide hacer un solo panel pero imaginad que este panel tiene una longitud de casi 14 metros y a Sorolla le gusta pintar al natural pero es imposible no puede trasladar un panel de 14 metros de una provincia a otra provincia a otra provincia a otra provincia y lo que hace es crear diferentes cuadros y montarlos en un taller Sorolla no está acostumbrado a hacer este tipo de trabajo Sorolla es un pintor de pintura al natural Sorolla es un pintor que le gusta la luz que le gusta pintar lo que ve del natural pero este panel no este panel para que os hagáis una idea va a representar si veis en la parte de abajo a parte de la ciudad de Zamora Segovia Ávila Toledo Salamanca en el mismo panel va a representar todo o quiere representar todo lo que es Castilla y lo denomina la fiesta del pan que es una fiesta muy popular en la zona de Salamanca Zamora la zona de Castilla Castilla-León este cuadro de alguna forma tiene perdón perdón este cuadro de alguna forma tiene tres partes hay una parte la parte central y dos partes laterales en la parte de la izquierda está la representación de la fiesta del pan son las jóvenes con el pan en sus manos ofreciendo el pan o llevando el pan a un santo en la parte superior están las murallas de Ávila como parte o como como símbolo de España o como símbolo de uno de los monumentos más importantes de España de Castilla el segundo panel o mejor la segunda parte del panel porque es solamente un panel hay tipos salmantinos con traje de Salamanca pero al mismo tiempo está representada la Sierra de Madrid esta es la frontera entre Madrid perdón esta es la frontera entre Madrid y Castilla-León de alguna forma representa Castilla y la tercera parte sería la representación por un lado de la Catedral de Toledo el Alcázar de Toledo la cerámica de de Aranjuez no, no de Talavera la cerámica de Talavera y personajes segovianos de alguna forma en el mismo panel está haciendo un cuadro pero este cuadro cuando lo termina escribe también a su mujer diciendo que ha cometido un gran error al tratar de hacer paneles únicos que representen a una comunidad a una región y que a partir de ahora lo que va a hacer son paneles individuales por este motivo después de hacer el panel de Castilla decide cambiar por completo y empieza a viajar si os dais cuenta desde Castilla donde él ha estado desde Castilla donde él ha estado viajando por diferentes ciudades para tomar notas para hacer este panel viaja a Andalucía viaja a Sevilla desde Madrid perdón desde Castilla viaja a Sevilla es un enamorado de Sevilla es un enamorado de Andalucía es un enamorado de las costumbres andaluzas y en este cuadro representa a los nazarenos los nazarenos es una procesión en Semana Santa tenéis que pensar una cosa podíamos pensar pero por qué Sorolla viaja no es mejor hacer todos los cuadros de Sevilla al mismo tiempo Sorolla va a elegir porque le gusta pintar del natural va a elegir el momento concreto de una fiesta de una celebración para ir a ese punto a pintar con detalle lo que quiere representar y por ese motivo Sorolla está viajando continuamente casi durante diez años viaja 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 en Sevilla hace este cuadro los nazarenos con la representación de los penitentes cargando por un lado con la imagen de la Santa pero por otro lado representando como escena de costumbre a todas las personas que siguen la procesión de una forma bastante realista desde Sevilla se va al norte desde Sevilla se va al norte al Valle del Roncal por un motivo en julio hay una ceremonia en el Valle del Roncal que es un punto que está entre la frontera de Francia y de España desde la Edad Media se representa esta esto es una fiesta popular y se representa todavía todos los años se representa el pago de un tributo desde la Edad Media que tienen que hacer los franceses a los españoles que tienen que hacer los franceses del Valle francés tienen que pagar a los españoles del Valle del Roncal teóricamente las vacas de los franceses tomaban el pasto y el agua del Valle del Roncal y el rey de la época les puso como castigo que todos los años tenían que entregar dos vacas y dos terneros al Valle del Roncal al municipio del Valle del Roncal como pago del uso del agua y del uso de los pastos actualmente todavía se sigue haciendo los personajes se visten con los atuendos con los vestidos de la época y actualmente en el siglo XXI todavía en el mes de julio se hace la entrega de dos vacas y dos terneras a la ciudad o al Valle o al municipio del Roncal ¿ok? es una fiesta popular y por este motivo Sorolla se desplaza en verano de 1914 se desplaza al norte exactamente lo mismo muy cerca del Valle del Roncal hay otro municipio que es Huesca y aquí en este municipio es el Valle de Arán se dice que un amigo suyo un amigo de Sorolla le habló de las fiestas tradicionales de este valle en las fiestas tradicionales que eran las fiestas del verano las mujeres se vestían con unos vestidos muy llamativos como en forma de A como en forma de A con la parte central Sorolla fue parece ser el que le gustó y para representar a la comunidad de Aragón o a la región de Aragón realizó o representó una imagen de la fiesta típica la fiesta típica representada en este baile en la J pero Sorolla no hace un retrato Sorolla aquí vuelve otra vez a pintar una especie de fotografía si podéis ver se dice que es en esta J hay un pase que se llama el pase de la araña que es que con el pie se pone en el suelo y tienes que girar el pie es como pisar un insecto y destruirlo y se llama el pase de la araña y en ese movimiento el vestido de la mujer gira y es lo que Sorolla está representando en este vestido el giro del vestido de la mujer por otro lado Sorolla representa los Pirineos que es la frontera natural de España con Francia desde Aragón desde Aragón ha ido desde Navarra Aragón curiosamente cuando estaba en Aragón perdón cuando estaba en Aragón se casaba su hija y él no dejó su trabajo por la boda de su hija obligó a toda su familia a que la boda fuera donde él estaba y tuvo que desplazar a toda su familia y a todos los invitados a donde estaba él porque él como egocentrista él era el señor y toda la familia tenía que estar a las órdenes de él no fue él el que se esclavizó para ir a la boda de su hija fue su hija la que vino para casarse y que estuviera su padre es un poco también para representar el egoísmo el egocentrismo de eso como representación del País Vasco sería la representación de San Sebastián volvemos a otra región y a otra escena de costumbre que sería la escena de un juego típico en el norte de España que es la escena de los huevos desde el norte de España se va al sur la escena del encierro y el encierro no es el encierro que nosotros conocemos de San Fermín de Pamplona el encierro es la venta del ganado el ganado las vacas están en el campo y tienen que ser llevadas al tren para ser matadas entonces se tienen que meter en cajones se tienen que meter en cuadras se tienen que meter en plazas y eso se llamaba el encierro porque encierran a los animales para después ser cargados en los camiones y ser llevados al matadero aquí podemos ver las escenas del ferrocarril el hierro el tren y la escena de los de las vacas de los toros cuando van en dirección al tren para ser llevados al matadero en sevilla bueno perdón aquí sería en jerez de la frontera ahora en jerez de la frontera es muy típico una fiesta de caballos en andalucía también representa sevilla y como típico de andalucía lo que he dicho la feria de sevilla la feria de andalucía el color el baile la fiesta y aquí podemos ver esto es una descarga total de color colores colores por todos los sitios esto es típico de sevilla especialmente en la feria de abril en la feria de sevilla sevilla también me permitís un momentito sevilla también sorolla en el trabajo de sorolla no era muy amante de los toros no era muy amante de la fiesta nacional en esta época especialmente todos los autores de la generación de los escritores de la generación del 98 criticaron mucho la fiesta nacional la fiesta de la muerte la muerte del toro el sacrificio del toro y sorolla de alguna forma estaba más cerca de la generación del 98 y no pintó realmente escenas de toros de toreros pero esto es la visión de España y los toros es una imagen muy típica de España quizá por este motivo se dice que Harcher Huntington pidió expresamente que una de las imágenes que representaron a España fuera la fiesta de los toros quizá este es el motivo de por qué este cuadro es totalmente diferente de los otros si os fijáis en los personajes si os fijáis en los retratos de los personajes no están trabajados de una forma tan concienzuda no están trabajados de una forma tan expresiva como suele hacer Sorolla quizá como digo porque Sorolla no estaba tan interesado en la representación de esta imagen después de tres años estando viajando por todos los sitios Sorolla está cansado y Sorolla decide regresar a Valencia a descansar ha estado viajando por toda España ha estado viajando de un sitio a otro especialmente por Castilla tres años casi de viajes para poder realizar estos cuadros pero estos cuadros al natural pero con estos tamaños inmensos trabajando al natural decide regresar a Valencia y teóricamente va a Valencia para descansar pero Sorolla es un pintor Sorolla no descansa Sorolla le gusta pintar adora la pintura y vuelve nuevamente a realizar escenas de escenas de de ¿cómo se dice? de costumbristas vuelve a pintar figuras monumentales vuelve a pintar las imágenes vuelve a pintar las imágenes como figuras monumentales que ocupan la mayor parte del cuadro Sorolla quiere volver a pintar la luz Sorolla quiere volver a pintar las figuras con la influencia de la luz sobre los vestidos de estos personajes las mujeres son como matronas las mujeres son las que realizan el trabajo los hombres sacan la pesca del mar pero las mujeres son las que tienen que cargar con el pescado las que tienen después que vender el pescado en el mercado de alguna forma sería una imagen de costumbre sigue trabajando escenas de 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 barcos está trabajando la luz podéis ver cómo vuelve a trabajar en las velas el cuadro corta una parte de la vela no se ve la vela completa es repito otra vez la forma de trabajar como si fuera la fotografía escenas en la playa vuelve a trabajar la luz vuelve a trabajar el contraste de 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 la luz sobre el agua produciendo esos reflejos con lo cual aunque Sorolla teóricamente va a Valencia a descansar Sorolla no descansa porque sigue trabajando 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 y trabajando después de este breve descanso o esta pausa en la realización de los paneles viaja desde Valencia desde Valencia viaja desde Valencia viaja a Galicia a Pontevedra a la ría de Arosa es una ría esta zona de Galicia es muy rica en producción de carne en producción de carne en producción de leche y en producción de pescado se dice que si tú quieres tomar una buena carne tienes que tomar carne gallega y este es un ejemplo podría ser una romería una romería es una fiesta quizá por la idea del gaitero más que en un mercado un mercado no se va a hacer música en un mercado se va a vender un producto pero también puede ser una romería de ofrendas y quizá una romería de ofrendas sería la representación del ganado la representación de los cestos llenos y la representación de la música la representación de la música con un gaitero Galicia es la parte de España más celta quizá el nombre Gales de la Galía el nombre de Galicia puede venir de Gales de la Galia y el gaitero es una forma de música de representación también muy similar a la música celta en este cuadro podéis ver de alguna forma cómo juega como con dos que luego lo va a hacer frecuentemente como con dos planos o mejor con tres planos en un primer plano el grupo de personajes un segundo plano que es como un telón que son los árboles y un tercer plano que estaría la ría de Arosa para marcar también la importancia del mar del pescado en esta región desde Galicia se va hasta el otro lado de España desde Galicia se va hasta Barcelona hasta la Barceloneta si alguien conoce Barcelona tenemos que pensar en principios del siglo XX la Barceloneta ahora es una parte central de Barcelona es una de las playas más importantes de Barcelona pero que originalmente era una playa de pescadores entonces Sorolla representa la Barceloneta representa cuando se saca el mar de la Barceloneta pero aquí hace una composición porque es la Barceloneta pero está representada la bahía de Lloret del Mar que es una zona turística de la zona de Barcelona es una zona un poco como teatral como hemos dicho antes hay tres planos el plano donde están los personajes hay un grupo de personajes que es como que está entrando en escena hay un panel que son los árboles y detrás la representación del mar del mar de Barcelona vamos a ver no no me quiero extender mucho podríamos hablar muchísimo pero como son muchas pinturas todavía me faltan diez o doce no quiero hablar mucho sobre las pinturas pero podríamos hablar de estos cuadros muchísimo de Barcelona se va a Valencia y en Valencia representa la grupa o las grupas las grupas son los caballos una fiesta tradicional que eran los valencianos con sus con sus productos típicos que son las naranjas hacen una especie de romería de fiesta donde se saca a la virgen de los desamparados en una procesión donde está la imagen de Valencia que la lleva el rey de armas un personaje que es como el jefe de ceremonias y donde están representados los caballos conducidos guiados por un joven y a la grupa es decir en el culo del caballo hay siempre una mujer está el joven y la mujer sentada a la grupa de alguna forma la representación exacta es la representación de Valencia los campos de arroz pero también podéis ver esos puntos naranjas los árboles los naranjos típicos de Valencia con las naranjas típicas de Valencia entonces está haciendo una imagen de representación de su ciudad regresa a Madrid Sorolla está muerto está cansado y en Sorolla hace algunos cuadros de su casa de la representación de su casa y vuelve a regresar a Valencia pero para relajarse para tranquilizarse pero Sorolla no se tranquiliza y hace algunos de los cuadros más importantes con este cuadro de la bata rosa que yo he visto que vosotros lo habéis elegido como imagen de Sorolla es uno de los cuadros más característicos de Sorolla es como después del baño hay que quitarse el vestido y es el momento de quitarse el vestido pero para Sorolla es el momento de la luz como a través de los cañizos la luz entra en el interior de la estancia y está dando una un contraste entre la luz y las sombras dentro de la estancia la diferencia en el trato de color entre la bata rosa la bata rosácea y la bata blanca cómo es la influencia del color en la bata blanca y la influencia del color en la bata blanca y en la bata rosácea por otro lado también las damas las jóvenes de alguna forma trabajadas como venus clásicas con figuras monumentales con figuras grandes dentro del cuadro desde Valencia se va a Extremadura se va a Plasencia para representar una escena de mercado en Plasencia en Extremadura son si conocéis el jamón el jamón extremeño el cerdo extremeño el cerdo de el jamón de jabugo es el típico cerdo de Extremadura y lógicamente como imagen de la economía como imagen de Extremadura estaría la representación de un mercado de cerdos en la ciudad de Trujillo el río es la representación del río Jerte es la representación real con estudios al natural de Madrid de de los lugares que vive vuelve a Madrid y en Madrid realiza algunos retratos está cansado está muy cansado antes no he dicho en Barcelona cuando estaba realizando el cuadro de Barcelona fue cuando tuvo el primer amago de ictus tuvo el primer amago de enfermedad y a partir de aquí ya su producción o su forma él se siente muy cansado y se siente enfermo ya su producción va a ser bastante más limitada pero todavía no ha terminado el trabajo para el cual ha sido elegido la representación de la visión de España todavía le faltan cuadros y sigue trabajando llega a Madrid y hace algunos cuadros para una exposición que va a realizar en París quiere hacer una exposición que va a realizar en París pero esta exposición de retratos después van a servir como los personajes ilustres de España que van a ser que van a estar representados en la biblioteca de la Hispanic Society of America como la cantante Raquel Meyer o el escultor Mariano Benjure continúa su trabajo continúa su trabajo todavía le queda dos cuadros o mejor le quedarían tres él lo reduce a dos también en la región valenciana en Elche la representación del palmeral es la recolección de los dátiles de alguna forma Sorolla ya podéis ver que el trabajo de Sorolla es mucho más esquemático ya no trabaja los árboles podéis ver que ya no es con el naturalismo es mucho más esquemático Sorolla ya se siente cansado Sorolla tiene una obligación que es seguir haciendo estos cuadros pero de alguna forma Sorolla se siente cansado por este trabajo son trabajos monumentales tres metros y medio de altura trabajado al natural bajo el sol muchas veces para una persona con más de 50 años es un trabajo verdaderamente duro y más cuando ha tenido ya un amago de enfermedad y ya se siente realmente mal quizá para cosas curiosas de este cuadro sería la representación de los dátiles el trabajo de las mujeres que tienen que sacar los dátiles de la palma de la palma datilera el trabajo de los hombres que tienen que cargar los dátiles pero curiosamente en el árbol podéis ver el realismo en la parte superior del árbol hay también un personaje que es la persona que está recolectando el dátil se dice en este cuadro que posiblemente esta señora podría ser Clotilde la esposa de Sorolla que la incluye dentro de este cuadro el último cuadro de estos paneles para la Hispanic Society of America fue en Ayamonte ¿por qué motivo Sorolla elige este lugar para representar el último panel de su cuadro o el último cuadro de su panel? porque teóricamente Archer Huntington le pidió como encargo representar a España y a Portugal y entonces él pensó que si el último cuadro lo hace en la frontera entre España y Portugal sería muy fácil pasar a Portugal y hacer el último cuadro y de esta forma hacía los dos cuadros juntos pero había un problema en esta época en Portugal había muchas revueltas populares la situación en Portugal no era muy estable y sinceramente Sorolla no estaba muy interesado con los años y el cansancio que tenía es entrar en Portugal y tener pues algunos problemas entonces pues él fue a Ayamonte este es el río Guadiana la desembocadura del río Guadiana y esta es la caza o la pesca del atún mediante la ¿cómo se llama? la alcatraba que es una forma especial de captar de capturar el atún mediante redes de alguna forma está representado Portugal porque esta es la frontera entre España y Portugal el río hace de frontera representa Portugal y también representa Portugal en estos tres personajes que en teoría han venido con su barco con su bandera de Portugal a España para ver la captura del atún ¿ok? este cuadro volvemos otra vez a esas figuras representadas o a ese valor del blanco y al trabajo de la pintura al natural bajo la luz del sol imaginad que los están bajo plena luz del sol bajo la luz del sol